Baile, 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 de los semanalancherín, se lo sé, se le enviamos, fíjate, compadre. No se apure, compañero, si por ella yo me muero, hoy vamos a parrandear. No se apure, parejo que acabo un baile, las penas hay que arrumbar. En el amor he perdido, y no estoy arrepentido, porque yo la ve más. Canta canciones a mí, que el marearse es bien bendido, pero no hay por qué llorar. Membréame de tu amor, nombre de mi distancia. Y aunque me duele nada, al perderte un cariño, con un paso de vino, tu amor es de olvidar. En el amor he perdido, y no estoy arrepentido, porque yo la ve más. Canta canciones a mí, que el marearse es bien bendido, pero no hay por qué llorar. Membréame de tu amor, nombre de mi distancia. Aunque me duele nada, al perder tu cariño, con un paso de vino, tu amor es de olvidar. Más, hermano, compadito, vamos a enviarle una porquita por ahí de esta noche, la cita que le gustan las porquitas, con mucho cariño. Se llama Paloma Errante, pero recordamos, compadre, para enviarle con mucho cariño estos temas. Y dice, más o menos así, hermano, ándale. Me gusta la cita que no hay, y eso no lo vamos a hacer, cariño, ese señor. Se lo vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!